Ahora los de Quito vamos a presentar una canción llamada We Are The World. La dedicamos a Teresa, nuestra profesora, y a los dos estos, que se van a ir y a él están ahí. La versión que vamos a cantar es la versión dedicada a Haití, hecha en 2010. Es una canción solidaria para recaudar fondos, cuando hubo un terremoto en Haití, hicieron esta canción para recaudar fondos, para arreglar Haití. Entonces trata de que nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños, y nosotros somos los que tenemos que empezar a cambiar para hacer un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!